El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha explicado hoy que los servicios jurídicos municipales trabajan ya en el pliego de cláusulas técnicas y administrativas para la licitación de la primera de las dos fases en las que se dividirá el proyecto de mejora de abastecimiento de agua de Lucena desde el manantial del nacimiento de Zambra, elaborado por la empresa de ingeniería GIS y cuyo presupuesto se eleva inicialmente a más de 7,5 millones de euros, cantidad que podría verse incrementada por la notable subida que han sufrido las materias primas y material de construcción en los últimos meses. Juan Pérez ha indicado que en esta primera fase está previsto actuar en los dos extremos de la conducción, las salidades del nacimiento de Zambra y la recepción en Lucena, dejando para la segunda el tramo intermedio. La primera fase cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses, mientras que la segunda se llevaría a cabo en solo siete. Según explicado Juan Pérez, la previsión es que la adjudicación e incluso el inicio de las obras pueda producirse antes de que acabe el año. Estamos trabajando ya en lo que es en el pliego, en la revolución de pliego administrativo y técnico para sacar a licitación la obra, que como saben está en torno a unos siete millones de euros y va incluido, y sería intervenir en dos tramos. El tramo central en principio no se va a trabajar, se trabajará si se puede más adelante, pero se va a trabajar en el tramo de cabecera y en el tramo final, en los tramos en los que se está trabajando y en el proyecto que se va a presentar. Y también se está trabajando en lo que es la financiación del proyecto, evidentemente, de la obra. La decisión pretende optimizar el aprovechamiento del manantial de Zambra que abastece a la ciudad desde mediados del siglo XX, cuya aportación porcentual al consumo diario de la ciudad había ido descendiendo paulatinamente en los últimos años como consecuencia de la sequía y de las importantes pérdidas del caudal que se producen en el transcurso del recorrido que realiza el agua hasta llegar a los depósitos municipales. El alcalde Juan Pérez ha reiterado que la actuación será pagada mediante la concertación por Aguas de Lucena de un crédito a 15 años que presumiblemente habrá de ser avalado por el ayuntamiento. Finalmente, los costes se repercutirán en los usuarios del servicio mediante el establecimiento de un canon cuya imposición fue aprobada recientemente en el pleno con los votos de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular. En esa financiación estamos a la espera también de que se apruebe la ordenanza. Como saben, también se aprobó en sesión plenaria pasada, la de julio, ahora tiene que estar sometida a profesión pública y requiere también informe en este caso de la Junta de Andalucía y en cuanto que eso lo tengamos, automáticamente podremos ya gestionar la financiación. Se ha avanzado mucho, pero falta que tengamos la ordenanza para que realmente podamos ir ya a buscar la financiación la entidad bancaria, precisamente una ordenanza que garantiza precisamente el pago del préstamo que haya que solicitar para poder acometer las obras. No obstante, Juan Pérez y Teresa Alonso han señalado hoy que no se ha tirado la toalla respecto a la posibilidad de que estas obras puedan ser parcialmente financiadas mediante otras vías como el canon de infraestructuras de la Junta o próximas líneas de fondos europeos. Dentro de la línea de financiación que tiene la Junta de Andalucía sufragadas por fondos Next Generation, hay una línea que podría destinar a sufragar proyectos de recursos hídricos. La Diputación en Proaxa ha establecido la canalización del agua de Zambra, de la traída del agua de Zambra, como uno de los proyectos prioritarios a nivel provincial y con ese marco lo ha presentado la Junta de Andalucía para intentar que puedan ser financiados con esos fondos Next Generation que gestiona la comunidad autónoma, con independencia de que pudiera salir una convocatoria a nivel nacional y con independencia también de que en los siguientes fondos estructurales europeos, como sabéis, nosotros actualmente estamos ejecutando los fondos EDUCI, estamos trabajando en la agenda urbana de Lucena, eso nos va a permitir concurrir a fondos europeos, a los siguientes fondos estructurales que se ejecutan entre el 23 y el 27 y es probable que en esos fondos del 23 al 27 pudiera haber alguna línea de financiación también para recursos hídricos y para la mejora del ciclo de agua. Con todo ese contexto nosotros estamos trabajando y anticipándonos para preparar la documentación, redactar el proyecto, también anticipar la línea de financiación, porque siendo una intervención perentoria para nuestro municipio no podemos esperar a que nos venga esa financiación, si bien, yo quiero recordar que cuando nos vienen esos fondos europeos normalmente pueden cubrir actuaciones que se hayan ejecutado en los años anteriores y, por tanto, si en el 2024 nos concedieran algunos fondos en línea Next Generation o en el marco de los fondos estructurales europeos para recursos hídricos pudiera cubrirse una obra que ya esté en ejecución. ¡Gracias! 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 Gracias.